De vuelta a México, Mario Aburto se queda en prisión. La primera sala de la Suprema Corte revocó un amparo que le otorgaba la libertad y ordenó la reposición de este procedimiento. Los ministros pidieron que se tome en cuenta a las víctimas, es decir, a la familia de Luis Donaldo Colosio. El amparo promovido por Mario Aburto pedía la reducción de su sentencia de 45 a 30 años de prisión, los cuales cumplió en marzo. Y así llegó a Sinaloa, en medio de la incontenible violencia, esta escena en su pantalla. Otros 300 militares llegan para intentar reforzar la seguridad en el Estado. Estos se suman a los 2.000 soldados que buscarán regresar la paz, ahí, donde desde el 9 de septiembre se libra una batalla entre los chapitos y la mayiza.